gente al que estamos acostumbrados nosotros, en otros países, sobretodo ella es... ¿Hablas español? Hola ¿Hablas español? Por favor pasen, pasen ¿En qué puedo servirte? Ok Ahí está tu turista ¿Qué tal te ha parecido la ciudad? Azucu, Corea, no es tan hermoso Sí, yo vine de vacaciones y me quedé Ok, ¿Buscas souvenirs para tus amigos y familiares? ¿Quieres llevarles algunos snacks? Ok ¿Ya conoces algunos de los platillos y snacks de la ciudad? ¿Todavía no te familiarizas con ellos? Ok ¿Y quieres llevarles en variedad o algo, no sé, algo más simple? ¿Y qué tal está tu... El rango de precios? ¿De lo que quieres? Muy caro, muy barato Ok Bueno, mira, nosotros en nuestra tiendita que aquí formamos Nos especializamos en lo que es dulces, galletas, papas, lo que es un rango extenso de snacks Entonces, podría mostrarte lo que es más popular, lo que tiende a llevarse más la gente, sobre todo los turistas, he tenido muchos turistas latinos que la verdad les ha gustado mucho las cosas que les muestro ¿Te gustaría? Ok, entonces, mira, si gustas, pásate ese banquito y después de que te muestre los productos que son más populares, puedes ir por los pasillos y escoger lo que gustas Muy bien, mira, vamos a empezar por lo que son las frituras Les encanta llevarse frituras porque es algo que pues creo que en todo el mundo tenemos, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica tenemos de muchos tipos de frituras Déjame nada más ver cómo está mi tiempo Sí, porque es que tengo una cita en un rato y pues tengo que cerrar la tienda un momento Entonces, te muestro Estas son muy populares Son unas papas sabor como a maíz horneado o a maíz tatemadito Algo que no sé de qué país seas Yo soy mexicana En México tenemos los elotes En algunas partes de México le llaman esquites Yo soy del norte de México, mexicali Le decimos coctel de elote o elote asado cuando es entero Y este es un rato A muchos les gusta este porque no es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Luego tenemos algo que no es coreano 100% Es muy popular aquí Estas vienen de Japón Son unas papitas sabor pizza Pues la verdad no hay mucha diferencia ahí, ¿verdad? Pero son extremadamente populares aquí en Corea del Sur Sobre todo en esta área Les encanta mucho este tipo de frituras que tienen sabor a ciertos alimentos Por ejemplo a pollo, a pizza y muchas cosas así Sobre todo el teboki Uy, les fascina Hablando del teboki Aquí tengo Estas por aquí Estas son una marca 100% coreana De frituras sabor teboki Son hechositas, sí, pero el chile que utilizan aquí es muy diferente al que estamos acostumbrados nosotros En otros países, sobre todo en Latinoamérica y México Es muy picoso Pero no pienses que va a ser similar a lo que tenemos en nuestros países Tiene un leve sabor a pescado Porque el teboki es pastelito de pescado Así que, solo para que sepas Pero esto sería lo principal que podrías llevarte Para mostrar sobre la cultura de snacks coreanos Este sería el número uno en llevar A veces se llevan el teboki original Lo que ya es el platillo Sin embargo, en el vuelo Con el tiempo es difícil A veces es mejor comprarlo en mercados locales Si hay en tu ciudad o en alguna parte Pero esto es lo segundo mejor que podrías llevarles para probar el teboki Enchiladitas, sí Muy ricos, eh Antes no me gustaba, pero con el tiempo me acostumbré a ello Este también es muy popular, sobre todo con las mujeres Aquí en Corea tienen una cultura de... Híjole, de la esbeltez De una belleza muy, muy refinada Cuidan muchísimo su peso Así que crearon estas fringas para ello Están hechas de soya La verdad están muy ricas Estas contienen solamente 100 calorías Muy poquito Así que les encanta este producto Ya que, pues te digo esa cultura que tienen Sobre todo las chicas Que... A mí me da un poquito de cosita Pero... Pues es lo que les gusta, ¿no? Y también es muy popular aquí en la tienda que se lleven Yo las he probado, sí Son ricas No, desafortunadamente no tengo de muestras Disculpame O sea... Luego tenemos... Estos Estas son sabor... Cacahuate No sé si tengas alguna alergia a los cacahuates Ok, pero... Estas son unas rupturas deliciosas Son un poquito más dulces Como puedes notar, tiene pues... Lo que es aquí la ardillita y la nuez Esto en particular es muy popular Entre los niños de... Lo que es primaria y secundaria Para nosotros Niños pequeños como abajo de 12 años Pero es maravilloso llevarle Para... No sé si tengas sobrinitos, primitos, chiquitos Esto les encantará porque es dulcecito Y es un sabor muy, muy suave Que a mucha gente le puede gustar Solamente a niños pequeños Para personas que pues no les gusta mucho Lo picoso que a veces los productos coreanos Se tienen mucho, mucho condimento Después... Tenemos estas Tenemos estas A sabor café Son un tipo de caramelo crujiente Sabor muy, muy rico Que sobre todo Que sobre todo Les gusta comer cuando están tomando té O alguna bebida caliente Un café, un Starbucks Lo que sea Les gusta mucho comer esto A la gente A la gente Ya de edad también Les gusta bastante esto De hecho, es lo que más se vende en gente de edad Por eso me gusta recomendarlo Porque... No solamente llevamos Suvenirs para jóvenes Sino también A veces para Nuestros abuelitos Tios, tías Etc Y esto Es un snack maravilloso Para ellos No sabe No sabe Pues... Dulce, dulce No Sabe a café Un poquitito amargo Es extremadamente Delicioso Ahora que te parece Si pasamos a lo que es galletitas De lo más popular que tenemos No pueden faltar Las Oreo Tenemos Las Oreo Delgaditas Me parece que en América También las venden No recuerdo haberlas visto en mi país México Si las vi en Estados Unidos Acá La verdad no son tan populares Pero La marca Oreo Se conoce en todo el mundo Y puedes llevarlas Desde Corea Estas están hechas con Vainilla Real No utilizan Colorantes Artificiales Ni sabores Artificiales Como Allá Cruzando el mar ¿Verdad? Son extremadamente Populares Y creo que Les gustaría a todos Probar algo que Están familiarizados En sus ciudades En sus países Pero Que vienen de otro lugar En particular Tú puedes ir tomando de aquí lo que usas Estas son las cosas más populares que se llevan Los demás están en los pasillos Que te voy a mostrar después ¿Ok? Luego Otra cosa para los niños Están Muy, muy, muy ricos Son galletitas Son rellenas de chocolate Muy, muy buenas Sobre todo para los niños Les fascina Tenemos algo más para gustos que no son muy dulces que les empalaga cuando las cosas son muy saladas o enchilosas son muy dulces Entonces Tenemos estas galletitas De cacahuate con miel Muy, muy ricas Estas se venden mucho con los locales y además con los turistas Con los locales he visto que las comen con su cafecito o un té Y son muy, muy buenas Son digestivas No tienen ningún conservador Son totalmente naturales Y 100% coreanas Muy, muy deliciosas Creo que Es algo que Sería interesante llevar Estas galletitas No sé si tienes en tu país En México le llevamos galletitas animalitos En realidad es el mismo concepto Solamente diferente forma Son galletitas de trigo Muy, muy ricas Y la verdad Con un cabecito o un chocolatito caliente en invierno A mí me encanta Yo lo que hago es Me hago un chocolatito caliente Y las meto ahí como si fuera un cereal Y me las como así con una pucharita Porque son extremadamente deliciosas Y muy ligeras También le gustan mucho estas chicas que les gusta cuidar su peso Porque tiene muy pocas calorías Porque tiene muy pocas calorías Ya sabes la cultura esa de las K-popers No, no, a mí no me gusta Yo vine a Corea por la comida A mí me encanta Ya sabes Tenemos también lo que es esta barra de como comida de frijol Es muy popular en lo que es Japón, China y Corea Esta es un tipo de frijol dulce Que lo agregan ya sea a comidas, a postres, a panes Bastante, bastante popular Esta es de lo que más se llevan mis clientes Porque es algo que realmente no encuentras en ningún otro país Más que en estos lados de Asia Así que es algo que estaría muy divertido llevar a tus familiares Para que conozcan algo de la cultura y los sabores Es muy rica A algunos les cuesta un poquito de tiempo acostumbrarse a ciertos sabores Pero, la verdad, es delicioso Este también se la llevan mucho Son como las barras energéticas Aquí mucha gente se salta a los desayunos No desayunan y se compran Bueno, me compran a mí mucho Estas barritas energéticas Doctor Yu Esta es de chocolate con otras nueces Te da 35% de proteína Muy baja en calorías Yo la he probado Es muy rica Pero a veces siento que me acelera un poquito y no me gusta eso Pero tal vez te gustaría probarlo Es algo muy típico de la región De la región Que les encanta Les encanta Sobre todo a los locales Que lo utilizan mucho En vez de desayunar De bebidas, la verdad, no tengo muchas más las de este refrigerador de aquí Pero déjame te muestro los más populares Que sería este té de leche Les encanta Es de los que más se llevan Se me acaba rapidísimo Porque, como puedes ver ahí el colorcito Tiene un sabor a té con leche Es un sabor extraño Muy, muy delicioso Pero igual toma un poquito de tiempo Acostumbrarse a sabores Diferentes cosas que no estamos acostumbrados Pero es algo que podrías llevar Este si es necesario tomarlo en frío Ok, porque tomado caliente y todo sabe un poquito diferente Ahorita está helado Y puedes tomar cualquiera de aquí De nuestros refrigeradores Y otra que es muy popular Es esta agua de sabor Nuevamente hablamos acerca Pues de esta cultura de la belleza Que tienen de ser lo más delgada posible Y crean este tipo de productos Que en realidad es agua Con sabor a X cosa Este es sabor a frutas como un ponche Que casi literalmente no tiene calorías 40 calorías la botella Literalmente es solamente agüita Con saborcito a X fruta En este caso sería como un ponche De frutas, de diferente tipo de frutas A mi no me gusta No, yo en lo particular Prefiero el agua natural A este tipo de cosas Esto es para las personas que No se dan el gusto de tomarse cosas como más calorías A mi la verdad no me interesa Luego tenemos esta La leche de soya De sésame Lo llevan mucho también Las personas que están cuidando su dieta Y las personas que están enfermitas Por ejemplo que les duele el estómago Llevan mucho este porque Les ayuda a la tractodigestión Es muy bueno para eso A mi no me gusta Pero es muy popular que se lo lleven los turistas Porque es extremadamente raro No es algo que vas a encontrar En ningún otro lugar El sabor es muy diferente a lo que estamos acostumbrados Muy rico para ellos Pero a mi no me convence mucho Y tenemos la otra de soy milk De las mismas frituras que te había mostrado Es en realidad el mismo sabor Solamente que pues el líquido Y por último de las más populares son estos chicles Ahora ya están muy bonitas Normalmente hablamos acerca de la cultura de la dieta Muchos no comen Y pues mascan estos chicles que tienen algo de proteína Y les ayuda a pues Relajar, no quedarse dormidos A tener energía Que lo puedes esperar que ya ves 5 calorías No te duermes No te duermes manejando Si Es toda una cultura totalmente diferente aquí Les gusta comer mucho Pero también tiene esta subcultura De la belleza Que tiene que ser uniforme A ciertos estándares ¿Te gusto alguno de los productos? Si Si gustas te llevo también a la área De lo que es los ramen Las sopitas Hay completamente de todo Ahí puedes escoger Si quieres me acompañas por acá Ok, vamos Mira, aquí puedes escoger de todas las sopitas que quieras Más que nada van a ser picositas Puedes identificarlo en la fotografía Si tiene lo que es un tubito rojo o largo Este boqui Para que tenga un saborcito pescadito Si tiene un gallito Sabor a pollo Normalmente las sopitas Vienen identificadas Incluso para los turistas que no tienen idea del coreano Pueden identificarlas solamente con el dibujo Son muy buenas todas Yo las que surto aquí son las que se venden Las que me piden mis clientes Y las que veo que se han vendido más Y son bastante económicas Unos pares de bonus cada uno Así que puedes surtirte bastante bien Hay algunas que venden en América Pero la verdad aquí tenemos más marcas que tal vez te gusten Ok Entonces te dejo aquí un momento y te espero en el área de caja Ok, entonces... Ay vaya, llevas muchos productos, muchas gracias Déjame darte una bolsita Para poner aquí lo que te vas a llevar Ok Entonces... Vamos a marcar Ya me sé de memoria todos los precios Te voy a dar una notita Porque tal vez cuando regreses a tu país Te pidan una notita de exportación Eso es lo que te voy a dar hoy, ok? A veces no la piden Pero en dado caso que te la lleguen a pedir Nada más te la muestras Ya viene ahí la información de dónde lo compraste Cuánto gastaste Y qué son productos para uso personal Para pues... Souvenirs A veces no son todos estrictos Y ya es tu Si te dejen a decir algo Nada más le das la notita y listo Igual si vas a alguna otra tienda a surgirte Eh... Y no sabes... No sabes coreano Eh... pues... Enséñales en tu celular Con él Has estado usando el traslador El traslador Ok, nada más dice Ponle nota para... Para custom, sí Ok Ya ellos saben Pero de todas maneras te van a ver Y van a saber que eres turista Así que... Sobre todo cuando llevas mucho producto Ellos ya saben de que van a llevarlo A sus países de origen Y te van a dar la notita Automáticamente Viene impresa por los dos lados En un lado en coreano Y en el otro lado en inglés Que... No sé si sepas inglés Lo puedes hacer con tu celular Y traducirlo De cómo se usa De cómo se usa Ok, entonces vamos a ponerte Por acá Sí te recomiendo que Te compres otra malentita Porque si tratas de ponerlo directamente con tu ropa Así se pasan las frituras Te voy a dar un tip Mira... Aquí a dos cuadras Hay una tienda En la que venden equipaje Pero es equipaje económico No vayas a tiendas departamentales Porque son muy, muy caros Aquí te van a vender maletitas En menos de 15 dólares Y son de este tamaño Que realmente Pues cuando vas al aeropuerto Y la documentas No te van a cobrar casi nada Muy buen truco que le he dado a mis clientes turistas Ok, aquí está el total Eh... ¿Quieres pagar en wones? ¿O quieres pagar en dólares? En dólares te saldría un poquitito más caro Porque pues estamos haciendo la transacción Te recomiendo que pagues en wones Ah, tienes tarjeta Ok, mira Vamos a pasarla por aquí Ahora te va a preguntar ¿Deseas hacer el intercambio a dólares? Dile que no Se va a cobrar en wones Y la tasa de cambio es muy, muy pequeña Listo Ok, ahora Aquí está la notita Te recomiendo que la guardes muy bien ¿La quieres en tu bolsa o contigo? Contigo, ok Guárdala muy bien Guárdala donde está tu pasaporte Y en dado caso que te la lleguen a pedir Simplemente se las muestras Yo creo que Dos de diez veces la piden Muy, muy raro Pero sí, ha habido ocasiones que sí la piden A ver el horario Bueno, muchas gracias Eri por tu compra Fue un placer atenderte Mucho, mucho gusto Y pues sigue disfrutando de tus vacaciones Hay mucho que ver y que probar aún Aquí en Sur Corea Por supuesto Yo abro todos los días En el mismo horario, solamente que hoy en particular A ver si tengo una cita Así que tengo que salir un poquito más temprano Pero mi horario es de ocho de la mañana A siete de la noche Por supuesto Felices vacaciones Y muchas gracias por tu compra Bye bye Un saludo Gracias Llegar No Juegos No Gracias. 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 Gracias.